Yo dije el primer día al fiscal y a las puertas que me dijeran de qué se me acusaba a mí. Una prueba de algo, todavía no la tengo. Ayer, qué casualidad, que las medidas que ha tomado la policía en la Diputación de Alicante o en el Instituto de Agüera para el Partido Popular eran desorbitadas. Para aquí, para Ejido, no. Por tanto, yo creo que es un poco violento por las circunstancias y las ocasiones. Que a ver, yo vuelvo a insistir, yo no sé, lo dije en el día de la agilidad de televisión, se lo decía en Navidad, en las declaraciones que yo hacía, que no sé por qué se hace toda esta expresión sobre el interés con el Ejido cuando era una cosa con el sur. Es que todavía no, ni el océano de Ejido, ni yo lo he entendido todavía por qué se hace su actuación. En algún día tendrán que explicarlo y desorbitada como ha sido en su momento. Yo les anuncio ahora, y además se lo decía en mi discurso, sigo creyendo en mi presencia de inocencia. Yo estoy el primero deseando que se levante todo. Yo soy el primero que tiene ganas de que se levante todo esto, más que nadie. Yo el primero, y a partir de su momento, pues que cada ejidense vaya haciendo valoraciones de lo ocurrido. Y voy adelantando cosas, a partir de su momento. Yo volveré a presentarme en las elecciones en el próximo mes de mayo.